Buenos días, nos encontramos en la avenida San Diego en la colonia Gonzalo Bautista en el domicilio que vemos ahí, frente al pino, el domicilio de color azul se encontró a una mujer de 73 años de edad, sin vida, embolsada, cubierta con algunas cobijas estaba desaparecida desde el pasado domingo 6 de mayo el reporte de desaparición se hizo el día 8, después de cumplidos las horas que exige la ley y este día al llegar el hijo reporta que se percata de un fuerte olor a cuerpo putrefacto y se da cuenta de que era su madre embolsada ya se encuentra personal de la fiscalía haciendo las diligencias de levantamiento de cadáver también vemos la unidad forense cabe hacer mención que hay algunas líneas de investigación entre ellas probablemente se va a investigar a un familiar que le debía dinero a esta mujer y también pues llama la atención de las autoridades el hijo debido a que algunos vecinos acusan que él maltrataba a la mujer ahora oxisa, su madre y bueno serán las líneas que estarán investigando para pues intentar dar con el responsable de este homicidio ese es el reporte de esta mujer